Bueno, acá estamos de vuelta, una pena que se había cortado, no sé por qué se cortó, y acá estamos de vuelta. Bueno, ahora mientras se van conectando les voy a hablar un poco del tema de harinas y les voy a explicar también mi, si quieren, mi experiencia, para contarles un poco el tema de las harinas, cuál es mi experiencia, cuál es mi opinión, cuál es, cuál es, cuál es. Porque es un tema interesante, harinas. Bueno, qué bueno que se están conectando. Vamos, vamos, que somos más, vamos, que somos más. Por lo menos no me siento tan, ahora ya no estoy sola, ahora estamos un montón acá juntos. Bueno. Bueno, sepan esto, hay un montón de gente que me está preguntando por dolores, por enfermedades en sí. Ustedes sepan que en los productos de origen vegetal, todos los alimentos de origen vegetal tienen fitoquímicos, ¿sí? Tienen moléculas que son como si fueran fármacos. Ese fármaco que te estás tomando para la presión, ese fármaco que te estás tomando para los dolores, ese fármaco que te tomás para poder dormir. Bueno, es como si te tomaras un fármaco mientras comes. Imagínate eso. Bien. Así que se puede sanar, sí. Y además un cuerpo que se enfermó. Esto es algo interesante. Pero hay mucha gente que también dice, no, es algo muy, muy cómico. Es interesante, pero bueno. Yo lo cuento todo. Me encanta hacer las cosas como tipo cómicas, ¿no? Porque me parece que está bueno poder reírnos un poco de nosotros mismos, de cómo pensamos, de todas las mentiras, los autoengaños que nos hacemos. Es increíble, es muy divertido. Bueno, y uno de los autoengaños que nos hacemos es, no, es la genética. Es la genética. Yo, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi hermano, todos tienen lo mismo. Bueno, yo les voy a contar algo. La genética es un porcentaje ínfimo, ¿sí? Que tu hermano, tu abuela, tu hijo y tu cuñado tengan lo mismo. En realidad no es genético. Bueno, tu cuñado no sería genético, ¿no? Bueno, pero digo, tu linaje tenga lo mismo. Que encima suelen ser enfermedades que tienen que ver con la forma en la que comemos y la forma en la que vivimos, ¿sí? Es porque justamente nosotros en la cultura y en nuestra familia y en las personas que nos rodean y que están con nosotros todo el tiempo, en ese lugar es en donde nosotros aprendemos a comer, aprendemos a vivir, aprendemos a ejercitarnos o no. Es donde aprendemos a vivir, de qué forma aprendemos a vivir. Con lo cual no es genético, lo que tiene que ver con la cultura y con dónde vos estás viviendo, ¿sí? Con quién estás compartiendo. ¿Bien? Me acuerdo que mi mamá me decía, tomate este calmante antes de que te duela. Por ejemplo, para el dolor de ovario, es desastroso. Bueno. Tiene que ver con la conciencia, con el conocimiento, con la información, con un montón de cuestiones. No, no les demos con un caño a los padres. ¿La alimentación ayuda, por ejemplo, en un cáncer? ¿En serio me lo estás preguntando? Sí, obvio que ayuda. Es el pilar fundamental para tratar una enfermedad como un cáncer. Pilar fundamental, te diré. Más allá de si la persona decide hacer un tratamiento occidental, que también es válido, puede hacer un tratamiento occidental, pero alimentación es como el pilar fundamental. Y ser mucha, pero muchísima bibliografía con respecto a cáncer y alimentación. Muchísima. Bueno, voy a contarles un poquito entonces ahora mi viaje por la alimentación. ¿Bien? A mí me fascina, me encanta la alimentación. Me parece un temón importantísimo. Me encanta. Y de hecho algo que me dijeron hace poco es que me usaron unas palabras muy interesantes. Me dijeron, vos viniste, ahí está, como que yo había venido a esta vida a sanar o ayudar a otros a sanar nutricionalmente. Como ayudar a sanarlos nutricionalmente, pero me hablaron de nutrición en un nivel más profundo. ¿Sí? Porque la nutrición en realidad es todo, no es solo lo que comemos. ¿Sí? La nutrición es todo, es de lo que yo decido. Gracias, Gaby. Los cursos de flor son nomás. Muchas gracias, Gaby. Es todo lo que yo decido que entre a mi cuerpo a través de mis cinco sentidos. Con respecto a la serie, no sé a qué serie te estás preguntando. Hay alguien que me está preguntando por una serie y no sé de qué me están hablando. Bueno, ah, la serie de Joe Dispensa, Rewired, se llama, está en Gaia, ¿sí? De Joe Dispensa. Después les tendría que pasar un par de series que a mí me hicieron como un clic ahí, tac. Que fue como, bueno. Bueno, entonces, sigo contándoles. Entonces, ¿qué les iba a contar? Bueno, nutrición es eso, es lo que elegimos nutrirnos, ¿bien? En nuestros cinco sentidos. ¿Bien? Yo puedo tener una dieta muy divina y genial. Pero tengo un marido que la verdad ya no hay buena vinculación y mi jefe y mi trabajo no está bueno. Digamos, esto siempre lo hablo. Digamos, es como todo va a ingresar a través de nuestros cinco sentidos y va a afectarnos. Con lo cual, la nutrición es todo, ¿no? No solamente, por ejemplo, me ha pasado que hay gente que me cuenta, me acuerdo de esto, voy a contar esta anécdota, mi peluquero, me cuenta una historia. No, no sabés, Flor. Y, bueno, la terminé de atender, salió de la peluquería y se prendió un pucho. ¿Bien? Entonces, no seamos incoherentes. Tratemos de vivir con coherencia. Porque esta es la típica, o sea, y esto también se los voy a decir, no es que los que no comen animales son re cool y re top y son lo más y están re evolucionados. Eso tampoco es tan así. Porque muchas de las personas que tienen este estilo de vida, muchas veces no trabajan en sí mismo. ¿Bien? No. No quiere decir que, ah, no, como yo soy vegetariano o vegano o soy mejor que vos. ¿Eh? Eso no. Eso nos separa un montón y eso nos separa, nos divide y somos personas. Somos todos personas, estamos todos en el mismo barco. A todos nos pasan las mismas cosas. Tenemos pensamiento, emoción. Tenemos que trabajar en nosotros y eso es lo único que tenemos que pensar, ¿sí? Ni yo soy mejor porque no como carne, ni vos sos peor porque sí comes carne. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso también está re bueno aclararlo porque no nos comamos el viaje de que somos superiores por no comer carne o aquel es inferior o yo me separo de este porque este come carne. No, boludeces no, ¿sí? Eso nos desune. Nosotros estamos en un momento en donde más desunión no viene bien. Viene bien la unión. Y vivir con coherencia, como dice acá esta persona que lisa, lisa. Vivir con coherencia, ¿bien? Y tenemos que estar unidos en este espacio en donde nos damos cuenta de que todo es perfecto, de que todo es perfecto, tal y como es, de que nadie me hace nada malo a mí. De que, ¡ay, me hicieron esto! No te hicieron nada. Nadie te hizo nada. Vos estás eligiendo tomarte las cosas de esa forma. Vos te tienes que hacer cargo de la... O sea, tú tienes la responsabilidad de hacerte cargo de lo que tú eliges sentir por lo que sucedió o por lo que está sucediendo. El otro no se puede hacer cargo de tus emociones. Tú tienes que hacerte cargo de las tuyas. ¿Bien? No le echemos la culpa al otro que me hizo, que yo soy una pobre víctima y a mí me hicieron esto. No. ¿Bien? Nadie te hace nada. El otro hace lo que puede con las herramientas que tiene, con lo que le dio para hacer según su estado de conciencia. Y tú, tú, haces lo que puedes con las herramientas que tienes, con tu estado de conciencia. Y lo que pasó nunca pudo haber pasado de otra forma. Eso también está bueno, porque te empezás a vivir con un poco más de paz. No, porque si esto hubiese sido de otra manera, o si yo hubiese respondido de otra forma... Mirá, respondiste como te salió, hiciste lo que te salió en ese momento, dejá de latigarte. Empezá a ver en qué cosas podés cambiar y podés mejorar, porque eso sí es importante. Y bueno, tú haces lo que puedes en el momento, y según el estado de conciencia, y lo que tú puedes hacer en ese momento. El latigo, tac, uy, qué mal que estuve, uy, no, hice todo mal, no sirve, ¿sí? No sirve, y eso alimenta y fomenta al ego, y no sirve. Entonces, si empezamos a ver la experiencia de la vida, como una película, donde estamos viendo la experiencia de la vida. Che, mirá qué interesante esta escena que se me está presentando ante mí. Me hace sentir de una manera, ¿por qué será que esto me hace sentir de una manera? Y empiezo a tomar esa situación que me duele, que me lastima, porque yo me siento no valorada, me siento discriminada, me siento rechazada, me siento no aceptada. Me siento no amada, que creo que yo, que es la herida que tenemos todos, y es la herida en la que debemos trabajar todos. Y cuando te das cuenta de eso, se empieza a producir la magia. Se empieza a producir la magia porque tú ya no le echas la culpa más a nadie. Bien, que eso es importante, que empecemos a darnos cuenta de, me hizo sentir, no, te sentiste. Bien, y hay que trabajar en por qué, porque el otro es como un maestro en realidad. El otro es un maestro, que nos está trayendo una situación para que vos la reconozcas y la integres y te hagas cargo. Bien, y si vos no la integrás y no te haces cargo, luego vos vas a responder desde ese lugar, desde esa herida, esa niña o esa persona dolida porque no lo quiere, porque no lo valoran, porque no lo respetan, que es como la herida que tenemos todos. Y vas a empezar a lastimar a otros desde tu, desde la ignorancia, ¿no? Obviamente, porque nunca lo hacemos a propósito. Pero, bueno, mejor empezar a despertarnos, así empezamos a vibrar de otra manera y dejamos de lastimarnos unos a los otros, ¿no? Básicamente. Pero bueno, es todo un proceso. Yo les digo que la alimentación nos va a ayudar un montón. Nos va a ayudar un montón. Nos va a ayudar y tómenselo como un juego y como un camino, como un camino, como una forma de vivir. Y como un juego también, porque si me lo tomo muy machacándome, che, la pifié y comí, pequé. ¿No? Y ahí es donde, bueno, donde empezamos a vibrar con una mente más antigua, ¿no? Donde decimos, che, pequé. No, no pecaste. Bueno, te pintó, qué sé yo. Sucedieron cosas, te pasaron cosas. Bueno. Sépanlo. El alimento está muy involucrado con la mente y con la emoción. Sépanlo. O sea, no podemos separarlo. No, van de la mano. Y ahí voy a hablarles un poquito de harinas, así. Al final, la charla que la quería hacer corta se hizo re larga. Les voy a hablar un poquito de harinas y mi experiencia también. Bueno, cuando dejo la carne, bueno, empiezo a estudiar más sobre alimentación. Puf, me empecé a dar cuenta de que un montón de cosas envasadas, pues, no son buenas. Básicamente, todo lo procesado, sépanlo así, resumimos, no está tan bueno. No está bueno, en realidad. Pero lo mismo, no le echemos la culpa a la industria alimentaria. La industria alimentaria tiene fieles servidores a quienes se está vendiendo ese producto. En los que tenemos que cambiar y los que vamos a hacer que la industria alimentaria cambie, somos nosotros. Bien. Nosotros somos los que podemos hacer que eso cambie. ¿Cómo? Y comprando más alimento real, sí. El alimento real es el que te va a nutrir, no el envasado. Bueno, entonces, en este proceso, claro, a mí me pasa, y calculo que a ustedes también, que cada vez que paso por una panadería y siento ese olor a panadería, Uy, digo, ¿me comprarías a media luna? Mirá lo que está esa torta. Uf, me encantó. No, mirá lo que son esos dulces, por favor. Y el olorcito que sale. O sea, imagínate que, ¿cómo no va a estar involucrada la mente si apenas pasan por una panadería? Y nos pasa eso. Y nos pasa eso a todos. A mí me incluyo, ¿bien? Paso por la panadería, miro y digo, uy, qué pinta que tiene esto. ¿Bien? Y les quiero comentar algo. Acá en Europa, las panaderías tienen como, en Francia más todavía, en Francia passaces son unos gatos, se llaman los postres de Francia, son... Es una cosa que vos decís jamás vista, ¿no? Una cosa, un postre chiquitito para uno individual, ¿viste? Y vos decís, guau, ¿cómo no me voy a comer ese postre? Tienes una pinta espectacular. Claro, te lo comés y después ya a la tarde no funcionaste, se te bajó la batería, tuviste que echarte una siesta. Ya quisiste salir a correr, quisiste salir a caminar y olvidate, no pudiste. Te trabaron los pensamientos, tenías que trabajar y como que quedé trabada, ¿no? No pude, ya no pude concentrarme, tuve una ansiedad terrible durante todo el día. Claro, ¿bien? Pero que entra por la vista, entra por el olfato y entra por nuestra memoria, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestra memoria y porque la harina nos hace adictos. Es un alimento que tiene sustancias, digamos, que nos hacen adictos, ¿sí? Sobre todo si la harina es refinada y blanca, ¿bien? Bueno, la blanca es refinada. Y el trigo, ¿sí? El trigo. Entonces, por esto que yo estoy expresando, que les estoy contando, es real, ¿sí? Es real y seguro que a todos ustedes les pasa, ¿no? O a la gran mayoría les va a pasar. Es real, ¿sí? Tiene que ver con la cultura, con la memoria y con la adicción que genera este alimento, ¿sí? Entonces, obviamente que vencerlo es como decir, bueno, voy a desintoxicarme y voy a dejar las drogas. Y es a ese nivel para que se entienda. Y es como una droga que no importa cuánto hace que vos no la consumís, pasás por la panadería y te tienta. ¿Bien? Entonces, es como, claro, cuando vos te llega la conciencia de que vos estás nutriendo todas las células de tu cuerpo, que las estás nutriendo, que te estás amando, básicamente. ¿Qué quiere decir amate a ti mismo? Date lo que necesitas, ¿no? No sé, si a alguno se le ocurre otra cosa, me lo dicen. Yo, claro, a mí, cuando erabas chica, me decían, no, Flor, ¿sabés por qué te pasa esto? Porque te tenés que amar más a vos misma. Y yo quedaba como en bolas, realmente. Porque digo, ¿qué quiere decir amate a vos misma? ¿Qué querrás decir? Era como mi pregunta, ¿no? ¿Qué a qué se refieren con amate a vos mismo? Es la típica, ¿no? Y esto a vos te pasa porque no te amas a vos mismo. Y de explicame, a ver, comentame cómo hago para amarme a mí misma. O sea, explícamelo porque no sé, estoy perdida, ¿no? Y entonces, en este descubrimiento y en todo este proceso, claro, yo dije, amarme a mí misma significa por lo menos, mínimamente, o estar relacionado por lo menos de mi punto de vista con darme lo que necesito, darme lo que a mi cuerpo le hace bien, darme lo que me da energía, no lo que me quita energía y me la chupa, sino darme lo que me da energía. Entonces, bueno, para mí la alimentación es una decisión, no es, hay algo que me saque el apuro, ¿sí? Dame algo que me saque el apuro, rápido, fácil, y ya está. No, es, para mí la alimentación es, dame eso que mi cuerpo necesita para estar bien, para estar sano, para estar fuerte, para poder salir a hacer ejercicio y sentirme plena y para sentirme bien, ¿sí? Y para no que me agache y me duele el ciático y que estoy destrozada realmente, ¿no? Que tengo un cuerpo para subir la montaña, para ir a nadar, para si necesito salir a correr, salvo a correr, digamos que el cuerpo está bien, está sano. ¿Qué pasó? Si invierno seguido, como lo que estoy pasando yo y no me enfermé nunca, bien, bien, eso, está bien, está sano. Bueno, entonces, las salinas tienen que ver con eso. Entonces, cuando uno decide dejar un alimento, sépanlo, que se van a producir, la mente te va a tirar pensamiento, te va a tirar pensamiento y cada vez que pases por la empanadería, la mente te va a decir, comprate la torta frita, mirá esa factura, la pinta que tiene, digamos, vos tenés que saber que la mente te va a decir eso, ¿bien? Es como el adicto a la cocaína o el adicto al cigarrillo, si no quieren ir a la cocaína, vamos al cigarrillo y me voy a juntar con los chicos, van a fumar todos, yo ya tengo que saber que voy a tener ganas de fumar, que mi mente me va a arrojar, che, fumá, che, fumá, dale, está re bueno fumar, dale, fumá, ¿bien? Yo tengo que saberlo, yo, por eso hacer un cambio en la alimentación es un cambio en tu vida y es un cambio en tu forma de pensar y es vencer, es como un logro hacia vencer tu mente, es un logro, es, vamos, prueben, 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 porque van a empoderarse, es ahí cuando se dan cuenta de todo el poder que ustedes tienen y que lo tenemos todos, ¿entienden? Al cambio si yo, a la primera de cambio, uy, no, pero ya mi mente, mi mente, no mi corazón, mi mente me dijo andate a comprar unos bollitos a la esquina, ah, y yo voy a comprarme los bollitos a la esquina, ahí, bueno, si te pasó, no pasa nada, después no te estés latigando, disfrutalo, pasala bien, comete el bollito, pero digo, si no lo pudiste, digamos, controlar, pero estate atento, estate atento porque te va a pasar, no pienses que, ay, no, en este proceso ya, yo paso, chicos, yo paso por la panadería y no me siento ni ahí, qué horror, por favor, todas esas cosas dulces, con glacé, con color brillante, a mí no me llama la atención ni ahí, mentira, mentira, yo paso por la panadería y digo, qué pinta que tiene eso, y el olor, el aroma, y digo, wow, me encanta, pero yo tomé una decisión desde acá, entonces cuando vos tomás una decisión desde ahí, no va a haber nada, no va a haber ni la mejor torta del universo que te haga cambiar de pensamiento, que te haga decir, bueno, voy ahí, porque vos ya sabés que vos estás nutriendo a tu cuerpo y a tu mente, entonces elegí desde otro lugar, bien, esa es la clave, y es ahí a donde tenemos que llegar, y cuesta, porque hay que vencer todo esto, bien, hay que, como a esto, darle la importancia que tiene, y nosotros le damos mucha importancia a esto, como que todo lo que nos dice nuestra mente, le hacemos caso, ¿no? Todo lo que nos dice nuestra mente, ah, es posta, sí, es verdad, claro, se me lo dijo mi mente, ¿quién es tu mente para decirte que vos nunca vas a poder dejar de comer harina? ¿Quién es tu mente para decirte eso? Nadie, o sea, es como que hay que entender que esto, no porque lance un pensamiento, quiere decir que es verdad, esa es la clave, ¿no? es a darnos cuenta de que esto va a lanzar pensamiento, va a lanzar pensamiento para que vos sigas en el mismo camino, en el mismo carril, y va a lanzar pensamiento para que vos caigas, y ahí está la clave, trabajar en uno mismo, trabajar en esos patrones de conducta, ahí está la clave, vos querés un cambio en la alimentación, ah, acá hay que trabajar, no es, ah, no, dame la info verde de por qué la harina es buena, no es buena, bueno, sí, eso está buenísimo porque te ayuda, es como que te da herramientas, ¿no? Pero acá, acá está la clave. Y, a su vez, cuando yo empiezo a comer mejor, y empiezo a nutrir mi cuerpo desde un alimento real, esto también empieza a funcionar mejor, porque el alimento también nutre mi mente, o no, dependiendo de lo que yo coma, ¿sí? O sea, todo lo refinado, lo procesado, lo que no tiene prana, lo que dije al principio, lo que no tiene prana, no va a nutrir la mente, la va a achatar, la va a dispersar, va a hacer que vos tomes decisiones malas, va a hacer que vos sigas en el mismo camino, va a hacer que vos sigas con el mismo trabajo que no te gusta, va a hacer que vos nunca indagues en quién verdaderamente sos, va a hacer que vos siempre prendas la tele mirando, che, cuántos murieron hoy, por lo que ya sabemos, digo, va a hacer que vos siempre estés en ese mismo carril, y que vos no evoluciones, y que vos no te preguntes quién sos, por qué estás en este mundo, qué viniste a hacer, cuál es tu propósito, cuál es tu misión, che, será mi primera vida, lo dudo, digo, hay un montón de cosas que cuando vos te empezás a nutrir bien, empiezan a pasarte, entonces ya esa conversación que te llega, ¿no? te llega una conversación, te llega un mensaje, ya te resuena, por más que estén hablando de otro, pero esa, pará, esta historia a mí me resuena, porque me refleja en este patrón que yo hago, y que yo tengo, y que no me gusta, y que me parece que habría que cambiarlo, ¿no? y te empieza, todo empieza a cobrar un sentido distinto, y me van a decir, pero cómo, Flor, me parece que estás exagerando, y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente empezar a probarlo, pruébenlo, pruébenlo, no me hagan caso a mí, pruébenlo, empiecen a probar pequeños cambios, eso que les dicta el corazón, que ustedes ya saben, el corazón ahí les está diciendo, ahí a fondo, esto, empecé a correr, empecé a caminar, empecé a comer esto, dejá a los procesados, el corazón les está diciendo, ahí a hacerle caso, empecé a probar, y empecé a fijarte, a ver qué pasa, y luego, luego me cuentan, qué cambios tuvieron, pero no esperen cambios rápidos y ya, como que, ay, yo quiero ya, 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 no, 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 porque la montaña, ya lo expliqué, es un camino, vamos tomando las fotos, del paisaje, vamos encontrando gente en el proceso, hay gente que le vamos a tener que decir adiós también, porque es parte del proceso, hay gente que vamos a decir, vení, nos hicimos nuevos amigos, y hay gente que va a decir, bueno, yo mejor me voy de acá, bueno, bien, gracias, sigue tu camino, ¿sí? Van a pasar un montón de cosas, pero si ustedes no lo prueban, y nunca van a saberlo, entonces el truco está ahí, en empezar a probarlo, ¿bien? Bueno, gente linda, yo les cuento que acá son las 11 y 25, ¿bien? Con lo cual yo necesitaría estar durmiendo, ¿no? ¿qué opinan? Así mañana me levanto temprano, que es algo que quiero, que quiero, para mí, así que bueno, hoy es luna llena de libra, así que bueno, espero que disfruten, les voy a mandar unas fotos que saqué cuando salí a correr, de la luna, y bueno, dejé de entrar a supermercados y kioscos, es clave, sí, bien, es verdad eso, es verdad, dejé de fumar, wow, vamos, alguien que dejó de fumar, ese sí que es valiente, ¿eh? Dejar el gluten, las carnes y los procesados es lo mejor, sí, yo pienso igual, pero bueno, pruébenlo, bueno, gente, me voy a dormir, espero no haberles taladrado el cerebro, espero que les haya servido, espero que se queden con esto, que es lo que siento, lo que más me nace compartirles, sepan que esta semana empieza el curso de Ayurveda, que va a estar re bueno, que tienen de profesora a esta persona que está acá adelante, y que si les gusta, si resuena con ustedes, pues no lo duden, porque es un trabajo hacia adentro, a través de la Ayurveda, ¿sí? La idea es trabajar hacia adentro, a través de la Ayurveda, así que los invito, me dejan sus mails, o me escriben a info, arroba, ayurveda, mesana, punto com, y les mando la info, y bueno, y ojalá se puedan sumar al curso, y gracias, gracias por estar ahí, los quiero mucho, chau, chau. chau, y conmigo, y conmigo, Gracias.